Hola amigos de Solo Deportes, este día nos encontramos en la unidad deportiva de El Rastro, en convivencia deportiva con papás de la escuela Niño Artillero Número 1 y también todos los pequeñines, todos los estudiantes de esta tan importante institución educativa. Estamos viendo en esos momentos que el árbitro ya está poniendo lo que será la alineación dentro del terreno de juego para que se conviva con partidos de fútbol aquí en la cancha de El Rastro. Me encuentro con el profesor, ¿cómo está profesor? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos informa respecto a esta convivencia deportiva de la Artillero 1? Bueno, es un evento que se realiza año con año. Se tiene la costumbre de que al finalizar el ciclo escolar se pueda realizar este tipo de eventos para que los alumnos puedan convivir entre ellos y con los otros grupos de la escuela, entre diferentes grados. La finalidad es sobre todo la convivencia. ¿Ya por fin de cursos entonces? Prácticamente para finalizar el curso escolar. ¿El profesor nada más partidos de fútbol va a haber o va a haber de básquet? Están jugando ahorita los niños básquetbol, después vienen las niñas fútbol y los niños también fútbol. ¿Diferentes disciplinas? ¿Algo más profesor que hará usted agregar? Pues nada, un saludo para todos y fomentemos la convivencia y la amistad entre los niños. ¿Me da su nombre completo, profesor? Guillermo Vieira. ¿Profesor de...? De tercer grado de la Escuela Primaria Niña Artillero. ¿Y responsable de este evento? No, participación nada más. Gracias, profesor. Por nada, hasta luego. Hola, ¿cómo te llamas? Rodrigo. ¿Cómo? Rodrigo. ¿Te gusta el básquet, te gusta el fútbol, qué te gusta? El fútbol. El fútbol. ¿Y a quién le va, Rodrigo? ¿A quién? Al Barcelona. Al Barcelona. Hola, hija, ¿tú cómo te llamas? Fátima. ¿Cómo? Fátima. ¿Te gusta el básquet, el fútbol, qué te gusta? El básquet. El básquet. ¿En qué año vas, Fátima? Yo voy a jugar en tercero C. Cero C. ¿Tú cómo te llamas? A Karin. ¿En qué año vas? Tercero B. ¿Y qué juegas tú? De básquet. ¿Básquet? Otra pequeñita más. Vamos a... Hola, ¿cómo te llamas? Mandé. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿En qué año vas? De tercero B. ¿Te gusta mucho el estudio o el deporte? ¿Qué te gusta? Las dos cosas, ¿verdad? El deporte. El estudio también, ¿te tiene que gustar? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Aymar Valladares Rodríguez. ¿En qué año vas, hija? El tercero B. El tercero B. Bueno, pues así es como la Niño Artillero Número 1 llevó a cabo esta convivencia familiar y deportiva en la unidad deportiva de El Rastro. ¡Vale! 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 Para Solo Deportes, el canal de Taxco reportó Hugo Jaimes Lagunas. ¡Vale! 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 Ahí está Michael Jordan encestando y ganando el equipo del tercero C al tercero B. ¡Quítala! ¡Quítala!